Bien, vamos a revisar aquí el material Es lo mismo pero en terceras Entonces tú tienes que checar qué tipo de tercera es esta Acuérdate de la regla, terceras la tenemos por acá Tercera mayor es dos tonos, tercera menor un tono y medio Entonces nomás para recordarte por ejemplo un tono y medio Esto es medio tono, un tono, un tono y medio y si fuera dos tonos sería hasta acá Entonces cuentan las teclas, por ejemplo aquí es medio tono, un tono, esto sería un tono y medio Y aquí sería dos tonos Entonces dicho eso, aquí tú tienes nada más que escribir si es tercera mayor o menor En estos seis En los siguientes tienes que escribir una tercera menor a partir de Mi Se tiene que llamar Sol a fuerzas para que sea tercera Mi, Fa, Sol Nada más que ya cuentas para que sea menor, que sea un tono y medio Y luego aquí una tercera mayor a partir de Fa, una tercera menor a partir de Fa sostenido Etcétera Y aquí ya inventas tú el que sea, que no sea repetido De los que estaban arriba De lo que yo te pido, una tercera mayor a partir de cualquier nota Entonces es la misma evaluación de terceras Y sería la última evaluación de este tipo No vamos a ver cuartas, quintas, sextas ahorita de este tipo No vamos a ver cuartas, quintas, sextas ahorita de este tipo